¡That's how it is and that's how it goes! ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos, se preguntarán por qué estoy tan sexy y rico, ¿no? Es porque me acabo de levantar, así que pues me van a escuchar un poquito más, más, más hombre ¡Hora puto, hora puto, hora puto, hora puto! ¡Oh, oh, re! ¡Eh, pendeja! ¡Hora puto, hora puto, hora puto, hora puto! ¡Murido! ¡No! ¡360, güey! ¡360, hasta el pito! ¿Dónde está el pito, güey? ¡No, pendejo, 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 pendejo! ¡Hasta el pito, pendejo, hasta el pito! ¡Hasta el pito, güey! ¡Woo! Ese güey ya me tenía contra la pared, el hijo de puta A ver, ¿cómo hacemos el clean up? ¿El clean up de la vida? ¡Pami, pami! A ver, pantalones, no, no tenía pantalones, protectriz, güey, protectriz, qué pitos así con protectriz ese güey Bueno, lo que tenía, güey, era regeneración, güey, que nos viene sirviendo mucho, güey, mucho Piedra, de diamante, poder 3 ¡Ah, refiero! ¡A enfiararla al vato porque si no le enfiéramos, no ganamos! ¡Qué pitos, güey! ¡No tiene knockback! ¡Oh, lo maté, güey! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¿A dónde pitos vas, güey? ¡Ah! Mmm, a este pendejo, 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 pendejo ¡No, no, no, no! ¿A dónde pitos vas, güey? ¿A dónde pitos vas? Este pendejo no deja de correr, pinche otro pendejo ¡Ah! ¡Se quemó el estúpido, se quemó el estúpido, se quemó el estúpido! ¡Deja correr, imbécilo! Ay, este pendejo No, pendejo Ay, hijo de puta madre Esa puta gente pendeja Me cae en los putos huevos Simplemente por pendejos Que más se la pasan corriendo Como estúpidas Y al último nomás regresan, te meten tres putazos Te mandan a la verga y te matan Así de puto sencillo, güey Así de puta sencilla Ándate la verga, está más sencilla que su puta jefa La pendeja, la pendeja, pendeja, pendeja Madre mía, es que vamos full diamante, chaval Es que si yo me viro en la calle, tío Me flipo, tío, me flipo No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, tío? Joder Comenzamos con la partida del día de hoy Y nos encontramos en Hypixel, Minecraft, PvP Y más, y flipamos, tío Aquel tío como lo goza Chaval Bueno, ya necesitamos ganar una pinche partida Vamos a tomarlo un poquito más de lo serio A ver cuál hace más daño a esta Huevo, 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 huevo Bueno, vean, ya me dijo pendejas Ya paro, ya paro Y bueno, vamos a intentar sacarnos esta partida Porque nos está yendo del Del nabo Del nabo, sí, del nabo Del nabo, o sea Yo soy dona, chaval No, co puta Si este pinche video no está tan tan pinches editado, huey Es porque mi partner, huevo Mi partner me dijo que no generaba visito, huey Necesitaba sacar visitas Y no, no me iban a pagar, la verga Y si pues no tengo visito, es por su pinche culpa pendeja Ay, ay, ay Contesta pendejada, por favor, amiguito Y nos vamos a poner A la verga, se está andando un pinche tiro, huey Se está andando un pinche tiro, huey Ay, viene este pendejo Me va a matar, me va a matar, me va a matar Me va a matar, me va a matar Me mató, me mató, me mató Me mató el pendejo a cero corazones Esta la verga, huey Me mató el pendejo a cero